¡Güey de Producciones! ¡Dos del Mar Poco Chicaela! ¡Dos del Arpa! ¡Luis Sosco! ¡Dos del Violina! ¡Paquito de Gita! ¡Ganas y aluras! ¡Milpinte de Chopas! ¡Rairacha de Pampamarca! ¡Encantadura de Chopas! ¡Lucecita de Santana de Aujarán! ¡Puño, puño, puño, puño Isma! ¡Milpinte de Chopas! ¡Milprince de Chopas! ¡Renazón, héroe Caguacho! ¡Príncipe de Chopas! ¡Jáp exitoso de Cagradia! ¡Gracias! 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 ¡La fiesta la más esperada! 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 ¡Gracias!